Un equipo femenil no se puede disputar en un partido contra otro femenino. Yo quería jugar con las mujeres. Es un maldito racismo, no te veo la feminista. Con equipo malo. Con equipo malo. Vamos a coger este equipo entonces que es malo. Ay si, malísimo. Bueno, comparado con los otros malos. Ay si, claro. Todito no vienen 80. Nunca lo he usado. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Wow, me he perdido un gol. Mira eso. Ay, Dios mío. Mira, hay alguien que no le llegó a ver. Ok, vamos a ir al aeropuerto. ¿Está ir al aeropuerto ahora? Ah, ¿qué? Sabes perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino está en la pelota al pie. Diablo, porque este tigre no mete un gol ni al coño. Diablo, buenísima. No, otra vez. Diablo, ¿cómo es que tú eres el Levan? Donde quiere que le doy y que me llegue. Mira, 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 es poniéndole el Levan. Entonces, dije que me la quito como quiera. Ah. Luego, ¿cómo que tú proteges la pelota cuando está cerca? ¿Proteges cómo, tú dices? Ah, sí, para que no te la quite. Ah, sí, para que no te la quite. Porque es que yo voy a tirar pelota. Yo uso siempre el Levan. Yo uso siempre el Levan. Ajá, como en un Tukey, pues lo que yo uso, pero como quiera. Por ejemplo, ahí yo sé que la tiré porque era acelerar más de la cuerda. Fue siempre de tal forma. Porque era el club que compraba al mejor jugador del momento. Hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos. Y desde aquel entonces. Mira. Mira. Ah, Panal. Mira eso promedio. Y ese que está lesionado. Atentos que esto puede ser peligroso. Wow. Un saludo de nuevo en su propia área. Romero. Milton Casco. A este no lo paran hasta que llega a abrazarse el gol. Uf. Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina al centro del área. Mirá. Olé. Guau. 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 Es malo el mío. Guau. Loco. Pero esa vida yo no la fallaba. Como que estoy fallándolo ahora. Es malo el mío. Saudita. Y le pega con un tubo Mira, se lo pido No, yo no puedo Esta mierda, no, yo no puedo jugar Es una vaina Es malo Es malo, es mío Dios, lo voy a matar Ay, coño Ay, santo, Dios Mira, mira, mira No cogen a más, que estos tigres No entiendo No, loco, es que yo no entiendo Porque el tuyo nunca yo me lo puedo pegar Dejo ustedes haciendo moriqueta Mira ¿Qué pasa con la cara mía? Gracias Gracias de nuevo Y es evidente, Fernández, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro Centro al área Ya, pero el que le dio a mano Ahí se viene Memphis Puedes entrar Pedri Este, Memphis Mira, mira Mira, lo hay Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón Atento que parece buena Y ya, lo hay Y ya, lo hay Era falta, pero el árbitro la dejó seguir Fenomenal Saje de banda Lo harán enlar Se hará un barullo en el área y así resuelve el tiempo mandando la pelota el córner tú hiciste un cambio ahora a que se le avance una doble pedre por lo general es esa ellos se lastiman como por un par de minutos y después ellos regresan o sea que no como en tu calle es que le duele un rato después ya es esa ya te va y yo a cora llega continúa con el esférico hubo mellán con ella bien bloqueado beso mira a ver vámonos a los primeros árboles no lo que tú me tienes frustrado en verdad está mejor que ahorita no pero no es que mire ha fallado tres goles hoy que no que no había fallado antes pues en vez de para adelante lo que estoy para atrás pero el punto es que como un diablo es que no se pierde esa pelota mira mira eso le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio mira lo fácil que entra en la defensa la ofensiva tuya javier pinola carrascal matías suárez ay dios eso se iba a quedar muy dura sí pero es lo que te digo ve yo he dado como 800 pasas y los míos nunca le ponen un cabezazo ni corro ni nada y viene de que nada más se le pega y se la quita yo intento pegarle a ti y lo que hace el jugador tuyo que se le va pero no me puedo pegar tengo que ir de lejito así porque si me le pego me deja botado ahí va la pelota del área a este chico de lo que eres de cuñado no te deja hacer nada en el área ahora Jordi Alba este Memphis diablo pero como de que se lo de entre los pies maldito go que me la den roja ojo que la clava y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo cruza la pelota y puede ser ahí va corriendo por la banda hay saque de banda perversa ah 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 mira eso ahí se viene ah coño por fin un maldito cabezazo bueno que nada друг un maldito por qué día por qué día y ahora otra vez el centro que permite ya me han chocado de cabeza esos pique Miren, damos con cabezazos. Mira, se la pasó de nuevo. Loco, pero es que yo le estoy direccionando para allá, para el otro lado. Y se la pasa al tipo de nuevo. Loco, pero es que yo le estoy direccionando para allá. Ahora Jordi Alba. La boncha con Jordi Alba. Ronald Araujo. Sigue con la pelota. Le llegó limpia la pelota. Mira. Mira. Cuño, mano. Qué maldita presión del diablo. Esa maldita zona me da unos nervios. Esa maldita zona me da unos nervios. Mira. Vamos a ver. Yo lo voy a reanudar partido. Yo no sé si es que te quite el estar a ti también o qué. Sí, sí, sí. No, 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 no. Da un tiempo. Este logra desviarlo, pero no da tiempo de recuperación. Y otro jugador que estaba por ahí cerquita, Marco el gol. Tres a dos en la pizarra de vallas festival de gol. ¿Cómo tú lo das para adelante así? ¿Cómo se estaba allá adelante? ¿Cómo se hace que lo lo das para adelante? El paso es que estaba atrás y tú lo das primero y después pasa la... El triángulo. Ellos por lo general siempre cortan la máquina. O sea, ellos siempre se van adelante. Tú lo vas cortando y le das el triángulo. Claro que no sea fuera de juego. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Abra, saque de arco. Mira ese huevón. Vamos a ir desde el costado. No pudo ser este pase. Ahí la tiene Jordi Alba. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirve es esta, señor? Y hasta acá llegaron con la posición. Jugada desperdiciada rechazan la pelota. Y el local no consigue dominar la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar. No se van a esperar, ¿eh? Ah. Pero muchísima efectividad. Juegue el Barcelona cerca de la banda. Hola, pelota en área. Bueno, vení tú un cabezazo. Eso es que me ha quedado. ¿Cómo no salió? No, la bola quedó adentro. No era eso. Mer. Ay, Dios mío. En 20 minutos se termina todo. Milton Casco. Llegando el balón a la área. Ya. Ya. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ya. 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 Y esto puede terminar el gol. Balón cargado de peligro. Y el equipo perdiendo la pelota. Ah. Bueno. Lo que lo está llamando. Aquí. A los tígros. Venga, venga, venga. No. Va a ser un último cambio. O sea, si yo lo voy a reanudar, ¿a ti es de los quito de una vez? No. Eso es lo que yo te digo. No. Ella te lo puede dar. Cuando tú termines. No se puede cambiar un jugador de campo por portero. Mm-hm. A venido. ¿Vamos ahora? ¿Vamos ahora? Ok. ¿ weamos ahoraool para que nosotros? Sí, lo vamos ahora. Sí, lo vamos ahora. tan fuerte y bien que la adquiero nada impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido la entrada ahí va, pase pero este avance no termina en nada diablo, pero las mira esa maldita mierda yo le estoy dando señales bien para eso mismo para que no se la pasara a él como quiera la paz coño, aquí en el espacio de disco no es maldición 5 a 3 alguien le puse que tiene que parar ya de mantener la pelota ahí se quedan con la pelota quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad pero va a ver el maldito hace todo el día se viene acercando con chon se pronotar 6 a 3 se puso ya el marcador es impresionante 6 a 3 se puso ya el marcador es impresionante puede cruzarla ahí va avanzando por la línea de cal corre bien ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones a tocar, a moverse menfis pedazo de centro, mandate papá es echando el peligro hay una buena oportunidad por ahí para avanzar fácil, se quitó la marca y ahí va el arquero a quedarse la mano sin problema cuidado, ok vaya, al carajo, al carajo ahora a laüt diablos, no hay penal diversos la verdad si se Super viejo y retardo ¿Y esto cómo se tira? ¡Dal diablo! No, la boleto. ¿Y cómo? Yo no apunte para allá. Yo apunte para el otro lado. Ay, mírala. Qué malo tú eres. Ahí está, de nuevo quedándose con la pelota. Va directo a manos del arquero. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Julián Álvarez. Sin sobresaltas le queda el balón de nuevo. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Obobeyang. Es posición adelantada. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Esa. Esa pelota buena. Bueno, lo han intentado. Mira, el mío no es penal. Me da un fuerte a suave. Mira que es bola, ni bola. Se finit. Se finit. Me gusta el jueguito, me gusta. Estoy sufriendo, pero me gusta. Te acabó el 9, niño. ¿El qué? El... 10 minutos. Un pono de 5, 1. O sea, de 6 minutos, 7. ¿Qué fue? Mira eso que lo manda el pobre Inter Ojalá Que son locos Oye Me dice que voy a ver a otro jugador ¿En serio? En serio ¿Está bien? ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? y 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 muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de fuego desde la cabina con el histórico mario alberto que empezito parece que te dije viejo marito les habla fernando palomo argentina se estará cruzando ante el parisengerman señores no hay que dormirse los laureles a pesar de haber ganado el partido anterior no está nada definido así que cuidado con los errores Berratti Neymar tiene la pelota Mbappé será que se viene el gol ahora a ver como lo termina Mbappé atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria esa pelota que lleva de vivo una buena fíjate fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas a veces no se ha letado mira esa maldita mierda mira esa maldita mierda yo nunca tengo defensores para allá abajo esa maldita mierda yo nunca tengo defensores para allá abajo esa pelota esa pelota y a esa distancia seguramente esquivadas a la red ahora que la pelota abandona el juez de línea dice que este lateral es del parisengerman no 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 mira esa maldita ¿todo adelantado? ¿y como adelantado si la defensa está volante? jajajajaja muy duro muy duro debí tirarla Mira, 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 diablo La mano, la mano ¿Dónde lo quiere? Para inflar la pizarra de mar Me refirió de la ley que no le dio ¿Y en el penal tú puedes poner a quien tú quieras tirar el penal? No, no, el que tú quieras, pero por lo general eso viene por default Antes de tú pensar el juego, tú seleccionas quien tú lo quieres 4 defensa y nadie de los míos bobo ay qué malo soy falta pero santo dios y la doy a tapa atrás la pelota 800 gente la pintura con dios te atacando yo no entiendo qué diablo siempre me paran lo tuyo la defensa es ah bueno era el otro ya Madre de que no me dio pago Coño Increíble Mira todos están como muñecos de los pies Pues yo le estoy dando como yo le daba antes Y daba uno y tiraba duro Pero ahora nada más le topo Míralo ahí, otro golazo Ah bueno, me he fallado dos tiros Y ese huevón de Lautaro Uh, buenísima Mira, Dios mío ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! Bobo No, loco es que yo no tengo suerte Yo no sé si fue que yo cambié la configuración o que diablo Pero ahora, lo que dan el peito de pata Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Y nos encontramos con Messi Ese jugador diferente El mejor jugador del mundo Que frente a la presión de Messi Hace lo que tiene que hacer el mejor Encuentra el espacio Y marca Entre tiempo Muchas cosas por hablar Desde 3 a 0 por ahora No es raro decir que Leo Messi Es uno de los más determinantes Rápido nos ponemos las pilas El Paris Saint Germain arranca la segunda mitad Con toda la gana de darle vuelta al resultado Vamos que tú estás jugando con el mejor equipo Imagínate que tú estás jugando con Golden State Cuando tenían a Klay Tenían a Durant El mismo equipo Mira, vi que se la quito Ahora Tranquilidad Esa es pelote buena Bueno, lo han intentado Pero no puede ser No, pero es una asistencia Que le está dando Que bárbaro Cortando el ataque Que peligroso Mira otra vez Ahí recuperan la pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Leandro Paredes Ojito Es Neymar Que la lleva Neymar Que la logra Entrenarla bien Bobo Mira la transición a toda velocidad Han agarrado mal parado la defensa Solo les va a quedar el arquero Para tapar esto Esta no lo puede fallar Algo me dice que alguien quiere la pelota Lautaro Martínez Corta esa pelota Maravillosa Como lo tapa Es si va adentro Si no se cruza la gol Enrique que cambia a Messi Me dijeron Dale pa' ahí Dale Dale Ah Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Recuperan el balón Algo Pueden hacer Este es bueno Por el Papu Este sorpresa Y se viene otro Penal En contra de este equipo ¿What? ¿Por qué pena? Si yo no estaba ni cerca Le diste pues Mira eso En la frente de Messi No le dio Tiro de esquina Al centro del área Wow Marcado muy de cerca Berratti Berratti La tiene Ahora que la pelota Abandona El juez de línea Dice que este lateral Es del París En Germán Ya está bien parado Para mandar un pase cruzado Remante Mira, mira, mira Ahora que ellos le están Topando con los pies Y ahora se van a hacer Desenfrenados El ataque a la contra Quieren una mejor oportunidad Fue una jugada rapidísima Que justamente Termine en gol Aunque parece que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles Va a seguir 4-0 No hay manera Que le quiten la pelota Danilo Pereira Ahí va el frontazo El valor afuera Por poco se ha ido Esa pelota Se retira del terreno De juego Y parece que en la cancha Poco peso No es que No pesó mucho Es que el equipo No funcionó Y el técnico Es un desastre Wow Con la pelota Icardi Salvador Entrada Para quedarse con ella Verratti Maravillosa Acción defensiva Avanza Mauro Icardi Atento Gran capada Del arquero Y en qué momento Este arquero Timó Di María Buscando Quien encuentre Su pelota Una pelota Que lleva cero Peligro Para el arco Rival Ahí está Alejandro El peligro La ha dejado La pelota Justita El rival De acá De acá Se pueden descolgar En transición El jugador El jugador El mío Gatao Y lo del Yenicio Y él ha metido Más gol Y más vaina O sea Llega más contraataque Y lo mío Tan gatao Como el diablo Y lo del Y que llena Llega más contraataque Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere Cortó bien esa jugada Bien ahí con el esfuerzo Sigue en juego Controla la pelota El fideo Di María Ha entrado con fuerza En vía La pelota Lateral Sin sobresalto Le queda el balón de nuevo En 10 minutos Se termina todo Muy buen balón En la espalda De la defensa Qué buena recepción De Agüero Mejor el pase ¡BOL! 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 Se me equivocó Cristian Mi querida Argentina ¿A quién apoya a JJ en el Mundial? Tú sabes Él es de Barcelona Bueno Ese es su equipo Pero yo me refiero Supongo que Estados Unidos Ya 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 Y hasta acá llega la acción Enorme la recuperación del balón Y ahora se va a ganar ser desenfrenado Se la está en la contra Entonces al jugar con la máquina Uno no aprende Porque queda la máquina Ni te defiende Pero todo depende de la dificultad Que tú estás jugando con la máquina Yo le pongo a todo Ahí le meto 4 y 5 goles Y yo como así Ya Porque la máquina No era muy fácil ¿No? 4 minutos Si esto se acaba Es Di María Que se mete por la banda Pero Yo no soy ¡Bobo! No da los pases y se los pasan a los jugadores tuyos. Esto es cuestión de práctica. Tengo mucho tiempo ya jugando esto. Yo no soy mejor, pero no es tampoco que juego muy mal. Así me dijo JJ que yo duré como un año y medio para poder meterme a Jugueline. Y que se metió a Jugueline y lo sobró. No es fácil. Tato. Dale.